Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cortamos la cinta inaugural de la mitad de la semana que llega con un feriado. Para muchos un alivio, ya que tenemos la posibilidad de descansar y para otros, bueno, significará seguir con la rutina. Lo que vamos a descubrir es cómo va a estar el tiempo, cómo nos va a acompañar el cielo, si con lluvias, tormentas o con calor. Gran parte de la Argentina está viviendo un veranito, ya anticipado con máximas superiores a los 33 grados y por otro lado queda algunas lluvias y tormentas, provincias que van a tener que usar el paraguas. ¿Qué pasará en la provincia de Buenos Aires? Precisamente el oeste de Buenos Aires va a tener que usar el piloto para la mitad de la semana, ya que se pronostican lluvias, tormentas de variada intensidad, así que tendrán una mínima de 17 y máxima de 27. Se va a sentir la humedad en todo el territorio provincial, este viento que va a estar soplando del noreste va a hacer que aumente la temperatura y tanto Bahía Blanca como capital federal y alrededores llegarán a una máxima de 30 grados, un día sumamente pesado para abanicarse con lo que encontremos, un abanico real o por qué no con un pedacito de cartón porque va a estar pesadísimo el día. Asimismo les voy anticipando que en estas lluvias existe la probabilidad de que ya entrada la madrugada del jueves se comiencen a desplazar hacia el este provincial y veremos si se vienen un poco más de lluvias y tormentas ya para el final de la semana. Pero te recuerdo que si necesitas más información podes ingresar en nuestro sitio infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.